Abel a los 9 años, se fue de su casa y tuvo que vivir en la calle, hasta que pidió ayuda y lo mandaron al hogar El Arca. Comenzó a actuar a los 14 años en la película El Polaquito junto a Fernando Roa por la que obtuvo el premio al Mejor Actor Revelación de la Asociación de Críticos Argentinos y la Silver Apple Al. Mejor Actor en el Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York. En 2009 protagonizó junto a Ricardo Darín la película El Baile de la Victoria, seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los premios Oscar de 2009. En 2012 forma parte del elenco de SOS Mi Hombre su personaje se basa en un chico pobre que está Siempre en un club de boxeo, el Delta Boxing Club, le dicen, guachin, novela de Polka. Producciones para Canal 13 Este es el primer que está en la capital de SOS Mi Hombre su personaje se basa en un club de boxeo, el Día de los que se basa en un club de boxeo, el Día de los que se basa en un club de boxeo.